En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de los componentes del estado de flujos de efectivo. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, podemos comenzar enumerando primero qué es un estado de flujos de efectivo. Luego podemos comenzar a enumerar los componentes, cuáles son las categorías del estado de flujos de efectivo, y luego posiblemente entrar en los detalles de lo que se incluirá, en esas categorías y por qué y tal vez incluso ejemplos. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo va a ser uno de nuestros estados financieros junto con el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio. El estado de flujos de efectivo informará los flujos de efectivo, las entradas y salidas de efectivo. ¿Por qué es necesario? Es informar de la actividad a lo largo del tiempo. El estado de resultados informa de la actividad a lo largo del tiempo, pero no en efectivo. Y, por supuesto, el dinero en efectivo es muy importante. Por lo tanto, el estado de resultados informa de cómo nos está yendo en términos de rendimiento, pero no en términos de flujo de caja. Por lo tanto, el flujo de caja recogerá esa información, y nos mostrará lo que está sucediendo en términos de flujo de caja. Es muy importante, por supuesto, porque el efectivo en sí mismo es importante, y también el efectivo va a estar involucrado en todos los demás ciclos importantes dentro de la empresa. Por lo tanto, el flujo de caja que tenemos, sabiendo el flujo de caja que tenemos, estamos sabiendo algo que va a ser importante para cada ciclo. Básicamente, dentro de la empresa, los componentes principales del estado de flujo de efectivo van a ser los flujos de efectivo de las actividades operativas, los flujos de efectivo de las actividades de inversión, los flujos de efectivo de las actividades de financiación. Y, por lo general, nuestro objetivo va a ser saber de qué tipo de actividad estamos hablando en términos de un estado de flujo de efectivo. Así que, ¿cuándo va a estar algo operando, financiando o invirtiendo en relación con un estado de flujo de efectivo? Ahora, la actividad operativa es lo primero en lo que queremos pensar, porque eso es realmente lo principal donde debería estar la mayor parte de la actividad. Y eso es porque recuerda que el estado de flujo de efectivo va a ser un estado de tiempo. Es algo que sucedió con el tiempo. Así que estamos hablando de eventos que sucedieron a lo largo del tiempo, y que van a ser similares, como el estado de resultados, en lugar del balance. Así que estamos convirtiendo el estado de resultados, de alguna manera, a una base de efectivo y así estamos y esa va a ser la actividad operativa que va a lidiar con eso. Por lo tanto, el resultado final, en otras palabras, de los flujos de efectivo de las operaciones, va a ser similar al resultado final del estado de resultados. Somos una especie de toma de los ingresos netos y el efectivo proporcionado por las operaciones, que es similar a los ingresos netos en efectivo. Y eso significa que la mayor parte de la actividad, entonces, que pensamos en operaciones normales estaría en las actividades operativas. Ahora bien, hay dos métodos de las actividades operativas. Podríamos tener el método indirecto, o el método directo. El método indirecto va a comenzar con los ingresos netos y conciliarlos con los flujos de efectivo de las operaciones. Por lo tanto, se trata de comenzar con los ingresos netos, y luego convertirlos en una base de efectivo, básicamente ingresos netos. Y luego tenemos el método directo, que es similar a tomar el estado de resultados e ir línea por línea y reformatearlo. Así que tomaremos los ingresos y los convertiremos en una base de efectivo, y lo llamaremos, ya sabes, efectivo de los clientes. Tomaremos el costo de los bienes vendidos, etc., los gastos y los convertiremos a una base de efectivo, un método más directo. Luego tenemos los otros dos componentes del estado de flujos de efectivo, que van a ser los flujos de efectivo de las actividades de inversión y las actividades de financiación. Ahora, los flujos de caja de inversión van a tratar, por supuesto, de los flujos de caja de las inversiones, cosas que normalmente pensamos como inversiones, y yo suelo pensar en las acciones y los bonos como inversiones. Entonces, si tenemos inversiones con las que estamos tratando, por supuesto, entonces se incluirían los flujos de efectivo, ya sean entradas o salidas, relacionados con la inversión o la venta de la inversión. Pero también tenemos que pensar en las inversiones de manera más amplia, en términos de invertir en activos fijos, como activos a largo plazo, porque esos también son realmente un tipo de inversión. Por lo tanto, cuando pensamos en invertir actividades en el estado de flujos de efectivo, estamos pensando en invertir básicamente en cualquier cosa que sea a largo plazo en el balance, porque eso es lo que hemos gastado en efectivo para invertir en esta actividad a largo plazo. Por lo tanto, si estamos comprando actividades a largo plazo que vamos a utilizar para ayudar a generar ingresos en el futuro, propiedades, planta y equipo, entonces va a ser algo en las actividades de inversión. Y puedes pensar en eso en términos de, ¿cómo sé si está operando o invirtiendo? Si piensa en las entradas de diario relacionadas con él, y la entrada de diario no tiene nada que ver con una cuenta de estado de resultados, entonces probablemente no esté en el sentido operativo, si compra plantas y equipos de la propiedad, vamos a debitar la planta y el equipo de la propiedad, y acreditar en efectivo si lo compramos en efectivo. Y ninguna de esas partidas son las cuentas de la cuenta de resultados, las dos cuentas del balance. Por lo tanto, probablemente no va a ser una actividad operativa, sino en este caso, una actividad de inversión. Luego tenemos las actividades de financiamiento. Y las actividades de financiación suelen tener que ver con nosotros, financiando a la empresa de alguna manera, de alguna manera, obteniendo el dinero, de alguna manera, de alguna manera que no sean las operaciones normales, como las ventas y demás. De alguna manera que no sea vendiendo inversiones. ¿Cómo lo haríamos? Por lo general, a través de pasivos, pagarés, bonos, por pagar o a través de inversiones del propietario. Por lo tanto, si el propietario invierte en la empresa mediante la emisión de acciones o, si se trata de una sociedad o un propietario único, el propietario invirtió cualquier dinero en la empresa, eso sería una actividad financiera. O si obtuvimos un préstamo, una actividad de financiamiento, si pagamos un préstamo, o pagamos a los propietarios con dividendos o retiros a los propietarios, o pagamos el préstamo, esos serían ejemplos de actividades de financiamiento. Así que esos van a ser los componentes principales por los que pasaríamos. Si tuviéramos alguna pregunta como esta, obtendríamos el estado de los flujos de efectivo. Tenemos las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación, y esos son solo algunos de los ejemplos de lo que serían componentes o partes de esas diferentes actividades. Así que,